... Estamos al piso de Radio Rebelde y nos llevamos al corte hablando de lo que tiene que ver en materia sanitaria, los números que por supuesto son muy complejos en términos de cantidad, 14.000 un contagiado, 302 muertos la provincia agregaba números que en términos de que hizo una nueva una nueva especificación de los muertos para llegar a este agregado de 3050 y esto por supuesto sube los números pero en todo caso tiene que ver con la justicia de los datos y lo vamos a preguntarle a Leónel Tesler para que aclare esta cuestión que por supuesto se ha generado revuelo en los medios Leónel, te saluda como siempre, Julián Saúl, Julián Andreu de la revista Marte, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Bien, muy bien en algún punto y en otro, bueno, preocupado siempre muy preocupado, esta columna, ¿qué va a hacer? nos va a dejar así todos los días todos los viernes muy preocupados porque la situación realmente para nosotros es importante, seria ¿cómo...? Primero explicanos el tema de estos nuevos muertos que se agregan y la explicación que da la provincia para poder entender, digo, para tener un argumento para poder saber No, primero hay que saber, Julián que este problema se vivió en un montón de países y hay países que lo resolvieron teniendo dos números paralelos de cantidad de muertes que se publican al mismo tiempo por eso es el caso de Inglaterra, por ejemplo Pasa lo siguiente En la provincia de Buenos Aires se empezó a detectar que la cantidad de muertos se empezó a detectar entre agosto y septiembre que la cantidad de muertos que estaban registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud que es de donde sacan las cifras del informe de Espartino que se publica que recibimos todos los días Difería de otra cifra que tiene la provincia que es la de gestión de camas el sistema de gestión de camas Es así Este Sistema Nacional de Vigilancia en Salud se le carga cada institución tiene que cargar los fallecimientos que tiene entre muchos otros datos y el sistema de gestión de camas también lo carga cada institución cada hospital cada clínica informando el motivo de muchas cosas cuando se libera una cama tiene que contar por qué se liberó si se liberó porque se murió una persona tiene que poner el motivo por el que se murió la persona En esos dos parámetros empezó a ver que había diferencias y a eso se le agregó una diferencia más que es que los certificados de defunción registrados en el registro provincial de las personas también tenían más gente registrada que la que se había cargado en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud entonces aprovechando que todo que esas tres fuentes están digitalizadas en la provincia se hizo una una triangulación para ver qué 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 personas estaban registradas en alguno de esos tres lugares y no estaban registradas en los otros dos después de hacer ese cruce se llegó a que había tres mil quinientas y pico de de personas que habían fallecido por COVID que estaban registradas o en el en el por el certificado de defunción o por el en el sistema de gestión de cámaras y no estaban registradas en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud eso hacía que la provincia tuviese conocimiento de que de que tenían más muertes que las que venían formándose diariamente entonces lo que decía la provincia al tener ese dato fue de inmediato comunicarlo y ver que se pase a a cargar al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud todas esas muertes que no estaban cargadas por eso a partir del viernes que fue que se comunicó cómo se hizo el procedimiento y y se empezó a cargar fueron aumentando de a poquito la cantidad se cargaba del del viernes pasado hasta hasta el miércoles se habían cargado quinientos y pico de personas y allá se cargaron de un saque tres mil tres mil personas y por eso aumentó pasamos en un día de tener diecisiete mil y pico de muertos informados por nación a tener veinte mil ahora otros distritos podrían hacer el mismo cruce también tendrían otros números en términos de muertes es lo más probable de hecho se hizo el tal cuando estamos cerrando el informe justamente sobre eso porque vos lo que lo que ves en muchos distritos es que tienen una letalidad que es la cantidad de de muerte sobre la cantidad de de casos que de covid-diecinueve que tienen que es muchísimo más baja que la que hay en el en el mundo en 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 el mundo en prácticamente todos los países salvo en países que tuvieron muy mal desempeño y tienen una una letalidad mucho más alta como Estados Unidos o Brasil la letalidad es de alrededor del tres por ciento es decir que más o menos el tres por ciento de las personas que que tienen covid fallecen de covid y vos tenés en este momento eh eh provincias que o la ciudad de Buenos Aires que informan eh una letalidad por debajo del dos por ciento lo que eh nosotros hicimos un un cálculo eh de eh cuántas cuántos fallecidos debieran tener eh cada jurisdicción o las principales jurisdicciones con más casos que eh en este momento en el país eh si la letalidad fuese alrededor del tres por ciento y ahí ves y tenés números muy preocupantes como que la ciudad de Buenos Aires tendría aproximadamente más del cincuenta por ciento de o más o menos el cincuenta por ciento de su registro es decir que eh tendría el casi el doble de muertos eh y lo mismo pasa con Córdoba eh que es otro lugar que tiene que tiene muchos procesivos antes de ir hay buenas noticias en la provincia de Buenos Aires que es tu metier vamos a hablar de la incorporación de 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 los residentes eso ahora en un ratito pero hablamos de Córdoba yo miro los números y siempre antes de todo el día obviamente pero pero antes de hablar con vos los miro específicamente y la verdad que es muy preocupante lo que pasa en Santa Fe y lo que está pasando en Córdoba yo estaba mirando porque algún día por ahí me olvido de mirarlo y vuelvo a mirar y me quedo sorprendido están pasando los dos mil casos en Santa Fe dos mil setenta y tres en Córdoba mil novecientos sesenta y seis pero también son preocupantes los ochocientos casos de Mendoza eh Río Negro doscientos ochenta y siete es mucho para esa provincia y y ayer le di una noticia de Neuquén que tiene ciento ochenta y seis y dijo estamos al cien por ciento se han ido a decir y no no damos más digo y en la semana hubo un 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 también un un doctor que que le pedía al gobierno aprieten el botón rojo digo hay en Córdoba en Córdoba claro un médico cordobes sí como hay esa situación en Córdoba o es sostenible digo las noticias no se preocupan por este tema pero vos que estás en el tema tenés compañeros sos parte de una organización nacional como Soberanía Sanitaria que como ven este tema en el interior del país y es sigue así como venimos las últimas semanas diciendo sigue muy acelerada el crecimiento en el interior y en este momento Córdoba y Santa Fe son los lugares que más nos preocupan porque sigue sigue creciendo la cantidad de casos ahora están en el segundo y tercer lugar en casos absolutos pero después como vos decías bien hay lugares que tienen menos casos pero también tienen menos menos capacidad instalada del sistema de salud y es realmente muy preocupante y con respecto al botón rojo tal vez el tema no no es tanto que desde el gobierno nacional se detenga toda la actividad del país de vuelta sino que así como en su momento las provincias que tenían muy pocos casos empezaban a abrir progresivamente ahora las provincias que tienen tanta cantidad de casos nuevos todos los días debían cerrar eso eso es lo que sería tal vez más más prudente ahora pero esto perdóname Loren eso que es tan claro como decís che si si hiciste un trabajo para llegar casi a a contagiados cero cerrando ahora que tenés dos mil deberías volver a hacer lo mismo pero esto es una decisión provincial o tiene que ser o tiene que ser una decisión nacional y en esto te pregunto más una cuestión de política el gobierno nacional está desgastado para poder volver a generar de esto una situación de responsabilidad social digo o está volcado la responsabilidad de cada gobernador ¿cómo es esto? cada cada provincia tiene la facultad para cerrar su provincia de hecho en una provincia muy grande como la provincia de Buenos Aires vos tenés partidos dentro de la provincia que están en fase 3 hubo partidos que volvieron a fase 1 en algún momento partidos que están en fase 5 del aislamiento porque las realidades son muy muy diferentes en una provincia más chica se puede tranquilamente frenar toda la provincia tranquilamente obviamente que no es nada tranquilo pero se tiene cada gobernador la facultad de frenar la provincia y las cosas que no pueden hacer autonomamente es justamente la apertura por ejemplo la vuelta al cáncer es algo que tiene que trabajar con el con el gobierno nacional o diferentes cosas que implican grandes movimientos de gente y grandes posiciones a riesgo son son las que tienen que que definir con el gobierno nacional pero en en cuanto a cerrar cada cada provincia tiene tiene la autonomía para para poder hacerlo cuál es el anuncio que hacen de lo que pasa en Santa Fí Córdoba tener referencias para saber si la situación es dramática o no o tomando el caso de Neuquén digo situaciones que por lo menos los especialistas están hablando de que hay una situación es muy dramática es muy dramática hay que pensar más o menos en los mismos términos que estábamos en el área metropolitana de Buenos Aires hará un mes y pico atrás cuando tuvimos esa relación tan grande que nos hacía pensar en en que podía colapsar el sistema de salud nada más que estamos hablando a veces de lugares que no tienen la capacidad de respuesta que tuvo si el área metropolitana de Buenos Aires así que es muy preocupante es muy preocupante y si es algo que preocupa más todavía que en determinados lugares aún en este momento tan terrible como se está mirando en algún momento decíamos desde acá se mira lo que pasa en Europa y en base a eso se quiere actuar y pasa con el extraño funcionamiento que tenemos en el país que también la gente en alguna ciudad del interior mira lo que pasa en la metropolitana de Buenos Aires y aunque no estemos para estar tranquilos y contentos acá con los resultados si tal vez no estamos para estar tan preocupados como en otros lados y quieren salir quieren estar buscándose y eso hace que sea mucho más difícil el control no el si bien los panoramas son muy diferentes epidemiológicamente en cada lugar la sensación de cansancio de que ya tenemos que aprender a complicar con el virus de que igual todos nos vamos a contagiar es cada vez más homogénea en todas partes de esos controles contame la noticia de porque digo todo esto en definitiva se resuelve con más estado con más presencia Goyan el doctor Goyar Axel Kicillop estuvieron presentes en lo que encabezaron el acto de la incorporación de 1137 residentes de hospitales bonaerenses al sistema de salud de la provincia esto es muy importante esto es algo que se hace siempre este número tiene que ver con con alguna algún trabajo previo o es algo cotidiano que ustedes quieren solamente realzar digamos en este contexto no esto es algo histórico no sucedió jamás jamás en la historia del país hay 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 muchas razones pero por cómo se se plantea el el sistema de salud desde hace varias décadas en Argentina se apuesta a formar gente en el subsector estatal en los hospitales públicos en las salitas estatales pero esa gente después no se retiene para que sea trabajando en el estado hizo la falta de de retención una podría pensar que es porque me interé que se yo pero básicamente lo que sucedía hasta ahora es que me les ofrecía a a los residentes quedarse y trabajar seguir trabajando definitivamente en el estado sino que se apostaba que la renovación de residentes mantuviese el la cantidad de fuerza laboral que que sea que sea falta eso no los residentes tienen también financiadamente podría tener algún tipo de sentido en algún momento porque los residentes no son no están en relación de dependencia por ejemplo los residentes tienen se les paga un estipendio entonces no son empleados en términos de cargas sociales de clientes qué sé yo pero sanitariamente era un sin sentido absoluto vos habías invertido un montón para formar gente que después no iba a trabajar en el en el lugar donde había formado forma y después los privados hacen hacen negocio con ese conocimiento del estado ahora para que entendamos los que no no entendemos estos residentes son residentes qué es lo que se incorpora entonces porque ya eran residentes no 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 ajá no esto hay algo pero que es impresionante que es que estos residentes no son gente que empezó a hacer la residencia ahora terminaron su residencia y al cien por ciento hay que también para para que sepamos dónde estamos hablando son profesionales de la salud que se recibieron se rindieron un examen hace cuatro años algunos un poco más algunos un poco menos y que a través de ese examen que es un concurso pudieron ingresar a seguir formándose pero ya siendo profesionales en el sistema de salud de la provincia se formaron terminaron su formación tenían que terminar en junio tradicionalmente la residencia empieza y termina en junio por la situación de de la pandemia se postergó el ingreso de los nuevos residentes y por lo tanto se les pidió a la gente que estaba terminando su residencia que siguiesen hasta que pudiese hacer el reemplazo y esa gente que terminó su residencia que ya son formados se les ofreció al cien por ciento de esa de esa gente quedarse como trabajadores de planta de la provincia es decir que se ofrece un trabajo con una estabilidad total con un sueldo digno con todos los beneficios que tiene tener que están en relación de dependencia ese cien por ciento aceptó la oferta el setenta y dos por ciento que son estos mil ciento treinta y siete quiere decir que si uno pensaba que no había interés por parte de la gente que se formaba en la provincia de seguir trabajando en el estado estábamos equivocados porque acá vemos que cuando se refreció a todos los residentes que siguiesen trabajando acá siete de cada diez consideraron que lo mejor era quedarse en el lugar donde se habían formado para seguir trabajando por la salud del pueblo de la provincia de Buenos Aires y en un momento tan difícil la verdad es una decisión muy valiente por parte además de las médicas y de los médicos y un número muy importante la verdad que ojalá esto sea política cotidiana en la Argentina que son los recursos del estado dentro del estado tal cual eso nos queda pendiente de las universidades lo mismo que hablábamos con respecto a las residencias nos pasa en las universidades con las carreras de salud todos formamos gente que en su mayor parte se va a trabajar al privado eso incapacidad de otro día lo podemos charlar y otra cosa muy importante que nos parece que hay que destacar que tiene que ver con la salud pero también con la educación es el plan que presentó la provincia para la inclusión escolar del acompañamiento de la gente que no está pudiendo o que perdió contacto con el sistema educativo que a diferencia de lo que proponen en la ciudad que vayan los chicos pobres a tener clases a las plazas acá lo que se decidió fue que vayan maestras y maestros a las casas de los chicos que no tienen conectividad que perdieron el contacto con el sistema educativo para sostener en la casa la escolaridad me parece que ante el mismo problema es inmensamente diferente cualitativamente la respuesta que tuvo una jurisdicción y otra imagínate como será que en la ciudad de Buenos Aires las enfermeras fueron a pedir aumento y se llevaron un palazo en la cabeza a que puedan dar una posibilidad a los residentes con un sueldo digno de quedarse en el sistema de salud pública en este momento tan difícil por supuesto son dos proyectos completamente distintos Leonel un abrazo enorme como cada viernes y nos encontramos la semana que viene un abrazo muy grande que estén muy bien